Nos ha llamado a un ministerio, y que bueno, dice, y que hermosos son los zapatos de aquel que lleva las buenas nuevas. Y hoy día vamos a volver a tocar a Isaías, capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Yo doy gracias a Dios porque también estamos estudiando en Escuela Dominical estos temas. Y quería compartir que cuando hablamos de Isaías, los capítulos del 1 al 38, son más que nada exhortaciones que hace el Señor al pueblo porque juicio viene, juicio viene. Y cuando vemos el capítulo 40 al capítulo 66, comenzamos a ver que habla ya de aquel siervo sufriente, y donde hay salvación para todos aquellos que buscan al Señor, donde ya no es Israel, sino la nueva Israel que somos nosotros, para terminar con la parte de la escatología de la venida de Jesús. Y en todo vemos que en el capítulo 62, 63, vemos que para ese entonces era tal vez el corazón del Evangelio, porque se habla de Cristo. Ahora vamos a tocar entonces el capítulo 6, acerca del llamado. Vemos que acá en Isaías 6, del 1 al 8, el llamado original del Dios es aquí, al profeta. ¿Para qué? Para el servicio al ministerio. Tenemos que tener eso enfocado, que este capítulo es llamado al profeta. La experiencia, dice, de Isaías es similar a lo que usualmente sucede, cuando la gente tiene verdadera convicción y desea servir al Señor. Cuando usted, amado hermano, es tocado por el Espíritu de Dios, también tiene esa convicción de querer servirlo. Y este hombre era eso. Pero, siempre hay un pero, el problema de hoy, el problema de hoy, es que muchos somos creyentes cómodos. Somos creyentes cómodos en solo participar en el servicio dominical. Perdónenme que así me manifieste, pero muchas veces somos demasiado cómodos. Y tal vez yo diría, creyentes entornillados. Ahí estamos amarraditos. ¿Por qué digo esto? No tenemos tiempo para servir. Esa es la primera palabra que se nos ocurre. No tengo tiempo. Y si no tengo tiempo para servir, hay otro. No tengo interés en servir. Y estamos cantando en antes, oh cumple tu ministerio. ¿Qué ministerio me están hablando? Si no tengo tiempo para servir. Es decir, la mayoría de las personas en campañas evangélicas, se han dado cuenta ustedes, hacen una decisión de aceptar a Jesús. Pero hay veces vemos que es una decisión superficial. ¿Por qué digo que muchas veces es una decisión superficial? A la semana se desaniman. De repente se entregaron 20. La otra semana vienen 10, 4, 3, 2, 1 y en un momento que no vienen más. ¿Por qué? Porque no hubo ningún tipo de cambio. Todo fue una cosa emocional. Pero, la experiencia de Isaías sigue claramente el modelo del llamado al servicio. Si usted se enfoca en Isaías y la experiencia que él tiene, él es completamente diferente. De acuerdo al pasaje que se ha leído. Entonces vamos a sacar las siguientes aplicaciones. No lo voy a volver a leer porque creo que se ha leído, ¿no? Uno. El servicio está basado en quién es Dios. ¿Usted quiere servir al Señor? Tiene que saber qué. ¿Quién es Dios? Y si usted no conoce a Dios, ¿podrá servirlo? Ahí vamos a enfrentar con esa preguntita. Es que no tengo tiempo. No tengo interés. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Dios al principio para Isaías, que era mi hermano, también era una teoría. De repente, Dios al principio para mi vida, también era una utopía. Yo sabía quién era Dios. Usted tampoco sabía quién era Dios. Tal vez era una teoría. Vuelvo a repetir. Pero, sin embargo, Isaías había hablado de Dios, pero ahora experimentaba, ¿qué cosa? Una realidad en su vida de Dios. Ahora, él experimentaba un cambio. Él, de repente, se volvió, ¿qué cosa? Consciente de quién es Dios. Cuando usted tiene un cambio en su vida, al aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, es consciente, entonces, de quién es Dios. Y acá, Isaías, mire conmigo el versículo 1. Dice, ¿Vivió al Señor, como lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Por qué dice esto? Hermanos, Dios es soberano. Y sobre todo, el Señor del que se habla es del Cristo preencarnado. Bueno, nosotros, ¿de quién estamos hablando? De ese Cristo preencarnado, como lo dice Juan 12, 41. Isaías dice bien claro. Dijo esto en cuanto vio la gloria y habló acerca de él. Vía Dios. Él dice esto porque en ese instante él pudo ver la gloria de ese Dios. Por eso es mi pregunta. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces en la manera como lo conoce Isaías? ¿Sabes quién es Dios, amado hermano? Créeme, nuestras habilidades son importantes, sí, para el servicio. Usted puede ser demasiado hábil para servir al Señor. Nuestros dones y talentos son importantes para el servicio. Por supuesto que sí. Repita que hay un hermano que toca muy bien el piano. Una habilidad única para poder tocar. El otro hermano que puede entonar una melodía preciosa. ¿Nuestro conocimiento bíblico es importante para servir al Señor? Claro que sí. Tengo que conocer las escrituras. ¿Nuestra capacidad de discernir es importante para el servicio? Por supuesto que sí. Pero, siempre hay un pero. El servicio se inicia cuando Dios nos llama. Qué bonito, ¿no? Cuando empieza el servicio, cuando Dios te llama. ¡Ay, lo más lindo de todo! Lo más bello. Y cuando Dios te llama, ¿qué pasa? Amado hermano, cuando Dios te llama, eres confrontado con la persona de Dios. Cuando Dios te llama, está ahí el presente, confrontándote. ¿Por qué? Porque ahí vas a entender que estás ante un Dios soberano. Un Dios todopoderoso. Un Dios magnífico. Un Dios tres veces santo. Santo, santo, santo. Un Dios justo. Y ante este ser tan especial y único, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro conocimiento, toman un nuevo sentido, un nuevo giro. Porque estoy en la presencia de Él. Y el querer servirle, reverenciarle y amarle, sale de lo más fondo de mi corazón. Eso es cuando somos confrontados de quién es Dios. Y cuando Dios te llama, cuando Dios me llama, somos confrontados. ¿Cómo? Queriendo servirle. Queriendo reverenciarle. Queriendo amarle. ¿Por qué digo esto? Podemos venir a la iglesia por años. Sin entender la realidad de la presencia de Dios en Cristo Jesús en nosotros. Podemos venir muchos años. Podemos etiquetarnos desde cristiano 40, 50 años. Tal vez vengo a la iglesia por costumbre. Pero entiendo quién es Dios. Dios, amados hermanos, cuando tenemos esa comunión con Dios, Dios mismo nos da a nosotros entendimiento a medida que lo busquemos. Dios, cuando usted se acerca a Dios, cuando usted tiene intimidad, cuando usted tiene comunión todos los días, Dios le va a dar a entender el carácter de él. Cuando tenemos esa comunión, Dios mismo te busca para que tengas comunión con él, de querer conocerle, de querer obedecerle, de querer someterte a la voluntad de él. Pero sin embargo, sin Dios, sin Dios, no tenemos esperanza. Y sin esperanza y sin Dios, en el mundo estamos perdidos. En otros tiempos, en otros tiempos, en otros tiempos, éramos hijos de ida. En otros tiempos, éramos adenerizos. En otros tiempos, ajenos a la ciudadanía. En otros tiempos, fuera de la voluntad de él, porque no conocíamos a Dios. Tenemos el caso de Nicodemo, en Juan 3. Nicodemo era religioso, ¿seguro que sí? Iba a la iglesia. Nicodemo, seguro que se aprendió las santas escrituras, por decirlo. Memorizaba el versículo bíblico. Pero jamás, él había experimentado hasta ese entonces el nuevo nacimiento. ¿Cuándo es que él experimenta el nuevo nacimiento? Cuando es confrontado con Cristo Jesús y acepta lo que le dice el Señor. Jesús le dijo. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, amados hermanos, para servir a Dios hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Y el servicio a Dios está basado en qué entonces? En la presencia de él en mi corazón. No en un momento. Todos los días de mi vida. Isaías dijo, en Isaías 55, 6. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Busca a Dios, amado hermano, cuando estés solo. Busca a Dios en todo tiempo. Si fallas de hacer eso, significa cómo estás en tu vida. Todos tenemos necesidad de Dios. Porque todos fallamos. Porque todos fallamos. Todos somos limitados. Y por eso que nosotros tenemos que buscar a Dios todo el tiempo. Si buscas conocerle a él, búscalo, dice Jeremías, de todo corazón. Y esta es una invitación que se nos hace. A buscar al Señor desde lo más fondo de mi ser. Con amor, con pasión, con dedicación. Por eso que había puesto ese punto uno. El servicio está basado en quién es Dios. Para servir a Dios hay que conocerle. Punto dos. Dios, antes de servir, hay que ser limpios. Porque nada sucio puede estar en la presencia de Dios. ¿Cree usted? ¿Que antes de servir hay que ser limpios? Nadie puede tomar una taza de café si le dan una taza llena de grasa, sucia. Tal vez como, ¿usted lo tomaría, amado hermano? No, seguro que no. ¿Usted tampoco? Para tomar ese café, usted tiene que ver que la taza esté limpia. Todo entra por los ojos. Y antes de servir a Dios, que es un Dios tres veces santo, nosotros también tenemos que ser limpios. Mire lo que dice el versículo 5. Isaías. Amados hermanos, cuando el profeta vio la realidad de Dios, se le hizo pensar en su propia inmundicia. No pensó en ese mismo momento en lo que yo soy, en lo que yo tengo, en los talentos, en mis habilidades. No, 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 no. Le hizo ver lo inmundo que era él. Y nosotros, antes de servir a Dios, tenemos que estar limpios y ver en qué punto de nuestra vida tenemos que estar limpios, no ser inmundos. Por eso él dijo, ¡ay de mí! ¿Cuándo es que podemos decir, ay de mí? Cuando sabemos que somos inmundos ante la presencia de Dios. Y nos queda ahí. En su exclamación, su condenación era propia la que él decía. Porque él dice que soy muerto. ¡Ay de mí! Soy muerto. Y acá, amados hermanos, la palabra muerto significa, soy cortado, soy destruido, soy condenado o estoy perdido. Eso es lo que hace la inmundicia del pecado. Separarnos de Dios para siempre, cuando no venimos al camino del arrepentimiento. Su misión de Dios lo hizo sentirse completamente condenado. Lo hizo sentir a Isaías lejos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ahí estaba la autoridad de Dios. Y acá Isaías es confrontado por lo que es. Pecador. Entre comillas. Él es confrontado antes de servir al Señor que él es pecador. Cuando nosotros somos confrontados por Dios, ¿qué debemos de hacer? ¿No es doblar las rodillas y temblar? ¿O nos escondemos y echamos la culpa como lo hizo Adán y Eva? Cuando nosotros somos confrontados por nuestra inmundicia, debemos de doblar las rodillas. No hacerlo como hizo Adán y Eva, que cuando cometieron fueron a esconderse y a jugar ping-pong con el pecado. No, es que la mujer que me diste, no, que es la culebra, no. Nada, hermanos. Somos confrontados. Yo te pregunto, ¿tú has sido confrontado con tu pecado en algún momento? ¿Te has arrepentido? ¿Te has humillado? ¿O si es el ejemplo de Adán y Eva? Te escondes de tu culpa para que nadie te vea. Pueden ser actitudes. Entonces, el creyente que desea servir a Dios, acepta, reconoce su condición de pecador. Feo, ¿no? Estoy hablando muy fuerte. Pero es la palabra de Dios. Si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que considerar nuestra condición de pecador. ¿Para qué? Para ser limpiados por ese mismo Dios. Amados hermanos, esto es lo que nos enseña esta porción. Podemos venir y pedir mil veces consejo. Pero si no hay cambios, si no hay arrepentimiento, si no hay dolor de que ofendemos a Dios, estamos en la misma inundicia. Podemos venir a pedir consejos, ¿sí? Podemos venir a estudiar la palabra, ¿sí? Pero si no hay cambios en mi vida, y sigo siendo lo mismo, vivo inmundo ante los ojos de Dios. Y se ella dijo, mis ojos han visto al rey. Y se desmayó. Porque suponía que cualquiera que hubiera visto a Dios, moriría de inmediato. Eso lo puede ver en Génesis 16, 13, el 32, versículo 30. Nosotros, muchas veces pasamos de largo sin ponernos a cuenta con Dios. Muchas veces nosotros vivimos un estilo de vida que nos gusta, porque el mundo da eso. Un estilo de vida muy especial. A veces estamos tristes, estamos afligidos, estamos estresados, sin conciencia del error por nuestros pecados. Amados hermanos, esta es una porción preciosa que tenemos que ponerla nosotros en práctica. Es solo entonces en una condición de arrepentimiento que Dios puede sanarnos. Cuando nosotros reconocemos nuestra limitación a nuestros pecados y confesamos a Él, es cuando Dios recién trabaja y puede usarnos y comisionarnos a su servicio. Y eso es lo que pasó con Isaías. En Isaías 18, 20, dice el Señor. Venga, pongamos las cosas en claro. Y hay una pregunta. ¿Son tus pecados como escarlata? ¿Quedarán blancos como la nieve? ¿Son rojos como la pírpura? ¿Quedarán como la lana? ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Comerán lo mejor de la tierra? ¿Se niegan y se rebelan? ¿Serán demorados por la espada? El Señor mismo lo ha dicho. Es un Dios de orden. Es un Dios de ira. Así como muchas veces decimos que es un Dios de amor. Y decimos que los capítulos de Isaías del 1 al 39 es juicio. Y acá estamos viendo de lo mismo. En este punto, y no antes, que Cristo se volvería precioso para ti, amado hermano, tú serás atraído por Él a través de la fe. Y entonces Él te dirá a ti, como le dijo Isaías, cuando te arrepientas, es quitar tu culpa, es limpiar tu pecado. Es lo que dice el versículo 7. Cuando nosotros somos confrontados, el Señor puede hacer eso. Quita nuestras iniquidades y perdona nuestro pecado solamente cuando somos confrontados. El pasaje termina con la voz del Señor que dice, una vez que hubo esta confrontación, ¿me sigue el pasaje? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Me pregunto. ¿Acaso Dios no puede enviar a uno de sus ángeles? Por supuesto que Él puede hacerlo. Él puede enviar a sus ángeles a mandar a una misión. Pero, Él ha decidido usar a Isaías. Él ha decidido usarte a ti. Él ha decidido usarme a mí. Para llevar la palabra. Para servirlo. Entonces, hermanos, si Él te está usando a ti para servirlo, primero, conozcamos quién es Dios. hagamos como hizo Isaías. Conozcamos quién es Él. Segundo, limpiémonos de nuestra injusticia, limpiémonos de nuestro pecado, limpiémonos de nuestra maldad, limpiémonos de ese orgullo, de esa apatía, de esa indiferencia y de esas tantas cosas que a Dios no le agrada. ¿Cómo lo respondes tú, amado hermano? Tal vez algunos pueden decir, envía al pastor que tiene más experiencia y tiene más conocimiento. Eh, fácil, ¿no? Hay una necesidad. Ah, está el pastor, para eso le pagamos. Que vaya a él. Ese es su trabajo. Que vaya a él. ¿Por qué voy a ir yo? Que vaya a él. Yo no tengo tiempo. O envía a los misioneros que para eso se les preparan. Para eso sostenemos a misioneros. Ah, que hagan ese trabajo en Cuba ellos. Que lo hagan en Perú. O envía a la hermana fulana de Tano, porque ella tiene buena labia. Ella puede convencer, ¿ah? Envía a la hermana. Hay que mandarla a ella. Ella sabe hablar. Envíala a él. O envíala porque ella es soltera, ella no tiene familia. Ella tiene mucho tiempo. No son respuestas que podríamos dar. O de repente seremos como Moisés. Excusándonos ante el llamado de Dios. Señor, yo no sé hablar. Hay tantas formas, amados hermanos, de excusarnos. O nos rendimos como Isaías. Y confiamos en quién es Dios. Que el servicio que él está dando. Es el mismo servicio a nosotros. Hoy en día. ¿Y cuál debe ser la respuesta entonces? Cuando el Señor te quiere encomendar un servicio. ¿Qué dice la palabra? Bien claro, dice, eme aquí, envíame a mí. O sea, ya salta aquello que yo no tengo tiempo. Yo vivo lejos. Dios no se ha hablado. A Isaías no se le subió las ínfulas. Ni creencias. Que ahora que ha visto a Dios, yo tengo autoridad para decretar. Porque hay muchos que pueden estar en ese plan. Ya he tenido yo ese conocimiento de Dios. Ahora tú no eres como yo. Yo soy muy especial. No, 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 no. O yo tengo autoridad en las cosas espirituales. Yo tengo autoridad en la iglesia. Así que usted no me puede decir nada. Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado, pastor. Cuidado. Porque muchos tratan a la iglesia de Cristo como una organización de negocios. ahí tenemos que tener cuidado. O no tiene ningún sentido de la persona de quién es Dios. Cuidado. Cuando estamos en los negocios del Señor, tenemos que saber a quién estamos sirviéndole. No es una manera tampoco de que hay que llenar la iglesia. Porque nos conviene. Mayor entrada. No, cuidado. No tiene irreverencia por su santidad. Y no tiene reconocimiento de su misma maldad. Cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado. No. Hemos visto cómo es Isaías. Que reconoció que era de labios inmundos. Reconoció su limitación. Para terminar, permítanme contarles la historia de Chuck Colson. Es un hombre que también dice que conoció al Señor. El legado de este hombre es lo que la gente de hoy en día está haciendo. Muchos que están haciendo llevando falso evangelio. tratando de ganar a los creyentes y dando, tal vez, predicaciones que les gusten. Levantan, no pese el ánimo, pastor. Háganos sentir bonito. Háganos sentir bien. Este era un hombre, no voy a hablar mucho de él, de contradicciones. Mientras vivió como creyente, combinando lo bueno con lo malo. Él trató de enseñar a los cristianos cómo pensar para describir y definir la visión cósmica de la Biblia. Donde su trabajo para el Señor se encuentra con su trabajo en contra de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Usted puede trabajar para el Señor y estando en contra de su iglesia? Este es lo que tenía él. No era como Isaías, que reconoció su limitación. Al respecto, el doctor Chávez Stanley dice, Al recordar a Consum, nos recuerda a alguien que trabajó para asestar un golpe contra el Evangelio de Cristo. Es por eso que cuando estudiamos Timoteo, bien claro, decíamos, cuidado con los falsos maestros, con esos que vienen para engañar, para devorar. Consum trabajó por las causas buenas, pero también trabajó por las causas pecaminosas. ¿No sería uno de esos reyesuelos del Antiguo Testamento que estamos estudiando? ¿Que hizo las cosas malas para Dios? Que al comienzo sí, pero después no. Hizo de la Reforma un error, trató de atraer a protestantes y a católicos de nuevo juntándolos y empequeñeciendo el Evangelio de Cristo. Hoy en día hay iglesias que hacen eso. ¿Qué importa lo que venga y nos enseña doctrina? Consum fue considerado un completo villano. Dice que fue contradictorio. Dejó un legado que incluye capítulos oscuros de su vida y de su conversión. Amados embargo, pero sin embargo, dicen al final de sus días, él encontró la gracia de Dios. Siempre Dios nos da una oportunidad de arrepentirnos cuando lo buscamos. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado del falso Evangelio que se nos presente. Y para esto, ¿qué es necesario? Vuelvo a repetir, estar a solas con Dios y esperar que Él hable. Que Él nos comisione. Pero tenemos que tener ese contacto. bendito sea Dios que nosotros tenemos las santas Escrituras y reconocemos nuestra bajeza delante del Señor. Y por ello, amados hermanos, debemos de hacer como hizo Isaías. ¡Ay de mí, que soy de labios inmundos! y termino diciendo, para servir al Señor hay que ser limpios de corazón, limpios de labio, limpios de actitudes en todas órdenes, con Dios y los unos con los otros. Y de esta manera vamos a poder engrandecer la obra del Señor y todo lo vamos a hacer para su gloria. bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la manera como tú trataste a este tu siervo Isaías. Y viste, Padre, que Él dio una respuesta preciosa al reconocer su bajeza, al reconocer su iniquidad, al reconocer su pecado. al oír tu voz, Señor, Él en ese profundo arrepentimiento te dijo, Señor, eme aquí y envíame a mí. Somos un pueblo comprado con la sangre de Cristo, Padre. Y te pedimos en esta hora que si todavía hay maldad y iniquidad en nosotros, Señor, quites de todo ello y nuestro servicio pueda ser transparente, nuestro servicio pueda ser para la gloria de tu nombre, que nuestro testimonio, Padre, atraiga a personas que no te conocen. Oh, Señor, te pido por la iglesia, te pido por cada hermano que podamos tener ese encuentro personal contigo, que podamos confesarte la bajeza que tenemos, la iniquidad, la maldad y podamos ser limpios para servirte, Señor. Quédate con nosotros, Padre, ayúdanos a través de la presencia de tu Espíritu Santo a depender todo el tiempo de ti y a servirte con amor, con dedicación, porque tú nos amaste primero, Padre, nos diste a Jesús como sacrificio vivo, con esa sangre derramada en la cruz, Padre, nosotros hemos sido lavados, hemos sido comprados y ahora te pertenecemos y ahora queremos servirte, Señor, en gratitud, en agradecimiento por lo bueno que tú eres con nosotros, Padre. Una vez más, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, para quien es la gloria. Amén. Amén.